Hola seguidores les invitamos al concierto en vivo hoy abril 18 que estará disponible en sus plataformas Roku pero primero quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal y le den a la campanita para recibir las notificaciones. Este concierto en vivo contará con grandes artistas y será presentado en Roku exclusivamente en el canal de Roku Channel por lo tanto necesitarán una DNS si están fuera de los Estados Unidos y la pueden obtener en el vínculo en la descripción de este vídeo. También estará en Pluto TV de Estados Unidos en sus Amazon Fire y necesitarán la VPN para poder acceder a este concierto. Empieza desde las 2 el pre-show pero a las 8 pm será el lanzamiento oficial así que ya lo saben no se lo pierdan. Feliz streaming. Gracias.